César Montaño Galarza Mientras el país se trata de abrir paso en la crisis, se desangra por la delincuencia en medio de la angustia colectiva, porque las grandes mayorías carecen de oportunidades para progresar. La inseguridad resulta de desaciertos, desidia y hasta vínculos e intereses oscuros. Nos paraliza multiplicando la crisis presente desde antes de la pandemia. Mientras, la política, ese arte de lo posible, gracias a sus varios tipos exponentes, no ofrece soluciones ni señales, los puntos de encuentro y acuerdo que se esperan con avidez. Son legión de los políticos que solo se enfocan en la coyuntura y el interés directo, con dificultad y por tonería. Se miran solo el ombligo, sin percatarse de la posibilidad de observar más lejos, para comprender cabalmente la grave situación colectiva y buscar remedio. Permanecemos varados en un punto de no retorno dentro de un largo túnel de oscuridad, que ojalá conduzca a una refulgante luz de democracia, y a la construcción política de un Estado con institucionalidad fuerte para servir a la sociedad. En general, el poder legislativo falla al no producir leyes adecuadas, ni fiscalizar el ejercicio del poder público. También el poder ejecutivo con políticas estériles que no permiten atender las urgencias sociales. Asimismo, se equivoca el poder judicial y la justicia cuando sirve como herramienta para amedrentar, perseguir o dejar en impunidad a los amigos del poder de turno. Que la política no deje de ser el arte en lo posible, en la clave legal y positiva, para pasar a ser el arte de lo inexactable. La impronta republicana del Estado ecuatoriano no funciona defectuosamente debido a los fallos de diseño, sino por gente incapaz de conducirlo con visión e inteligencia. El secreto radica en favorecer la participación, el diálogo, el acuerdo, la experiencia y la cooperación internacional y la acción decidida por el interés general. Un instrumento puede ser bueno o malo, esto depende de quién y cómo lo use.